En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy en la Iglesia Universal celebramos la memoria del Beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, beatificado por el Papa Francisco aquí en Colombia. Los saludamos a ustedes con mucho cariño y los invitamos para que juntos imploremos la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pegado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia. Y le damos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Los invitamos también a orar en esta Santa Misa por los cincuenta y los cincuenta y los cincuenta y los cincuenta y los cincuenta. Los cincuenta años del matrimonio de nuestros hermanos Franci Pavón Jiménez y Héctor Alfonso Ramírez Gutiérrez. Que el Señor les bendiga abundantemente su unión matrimonial. Que el Señor les bendiga abundantemente su unión matrimonial. Oremos. Señor Dios nuestro, que has concedido al Beato Jesús Emilio, obispo, servir a la Grey que tú le encomendaste con amor solícito y celo ardiente hasta el sacrificio de su vida. Concédenos por su intercesión que siguiendo su ejemplo crezcamos cada día en el amor a ti y en el compromiso con nuestros hermanos más necesitados. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Job. Job respondió al Señor. Señor, reconozco que lo puedes todo, que ningún proyecto te resulta imposible. Dijiste, ¿quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? Es cierto, hablé de cosas que ignoraba, de maravillas que superan mi comprensión. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio. Llegó a poseer catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil borricas. Tuvo siete hijos y tres hijas. La primera se llamaba Paloma, la segunda Acacia y la tercera Azabache. No había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Su padre las hizo herederas, igual que a sus hermanos. Job vivió otros ciento cuarenta años y conoció a sus hijos, a sus nietos y a sus viñetos. Murió anciano tras una larga vida. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Enseñame la bondad, la prudencia y el conocimiento, porque me fío de tus mandatos. Haz brillar, Señor, el rostro sobre tu siervo. Me estuvo bien el sufrir. Así aprendí tus decretos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que son razón, que con razón me hiciste sufrir. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Por tu mandamiento, subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Yo soy tu siervo, dame inteligencia y conoceré tus preceptos. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Haz brillar, Señor, su rostro sobre tu siervo. Aleluya, 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 aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora, se llenó de alegría el Espíritu Santo y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quieran revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estén alegres, más bien porque sus nombres estén inscritos en el cielo. Ustedes se imaginan ese momento precioso que le ha servido como llamado de santidad a tantos cristianos a lo largo de la historia de la humanidad. Que sus nombres estén inscritos en el cielo. Una de ellas fue Santa Teresita del niño Jesús, que vio la T dibujada por las estrellas. Y le dijo a su papá, papá mira allí está mi nombre, esa es la T de Teresita. En esa historia Teresita nos comunica que nosotros somos ciudadanos del cielo, como bien nos lo ha recordado San Agustín. Y por eso hoy es un día donde el Señor renueva ese llamado, esa vocación a la santidad. Cada uno de nosotros debemos ser santos, como nos lo retrataba bellamente la primera lectura, hablándonos de Job, un hombre que al final de su vida pudo contemplar con tranquilidad el rostro del Señor. Ese rostro del Señor que juntos clamábamos en el Salmo, Señor haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Todos nosotros hemos podido tener la fortuna de ver el rostro del Señor. Ese rostro que desde antiguo algunos de los patriarcas como Moisés se tapaban la cara para no ver el rostro del Señor. Hoy Él en la Eucaristía nos muestra su rostro precioso. Él se nos revela tal cual es el amor desnudo, el amor entregado totalmente hacia nosotros. Precisamente este amor ha hecho enamorar a tantos seres humanos a lo largo de la historia. Y hoy me están acompañando en la Eucaristía, han visto ustedes dos hermanos míos, misioneros javerianos de Yarumal, el padre Oscar y el padre Raúl Villa, que han estado vinculados a la causa de canonización de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo. Un mártir de nuestros últimos tiempos. El Papa Francisco lo beatificó junto con el mártir de Armero para decirnos que es posible ser testigo de Cristo en estos últimos tiempos. Que es posible dar testimonio de su amor incluso hasta la muerte. Que si es necesario derramar sangre para dar testimonio de la verdad, pues hay que hacerlo. Hoy damos gracias al Señor por este primer obispo de la iglesia colombiana en ser beatificado. Un misionero. Recordamos también a la primer santa colombiana, una misionera. Fíjense esa feliz coincidencia que le dice a la iglesia colombiana y a la iglesia universal, como nos lo dijo el Papa Juan Pablo II, que el nombre de la iglesia es misión. Y todos nosotros cristianos debemos convertirnos en misioneros para dar testimonio de él en todos los rincones de la tierra. Y si es necesario, con nuestra vida. Amén. Recibenlos y en ellos. Acéptanos Señor. Bendice la viña y la miez Y el fruto de nuestro sudor Recibelos y en ellos Acéptanos Señor Oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor los dones que te presentamos en honor del mártir Jesús Emilio Jaramillo Y sean a tus ojos ofrenda tan preciosa como el derramamiento de su sangre Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Porque la sangre del Beato Jesús Emilio Jaramillo Mártir Derramada como la de Cristo Para confesar tu nombre Manifiesta las maravillas de tu poder Por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza Y al hombre débil lo fortaleces Para que dé testimonio por Jesucristo Señor nuestro Por eso con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos Proclamando tu grandeza sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y lleno de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y los mártires El Beato Jesús Emilio Y todos los santos Por cuya interacción confiamos en obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro abispo Ricardo A la orden episcopal A los servíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Porque en concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Padre Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Con alegría Dense fraternalmente la paz Córtero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Córtero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh Señor Córtero de Dios Córtero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos paz Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Felices ustedes invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén A Dios den gracias Los pueblos Alaben los pueblos ladros A Dios den gracias Los pueblos Alaben los pueblos ladros Que canten de alegría A las naciones Porque riges el mundo con justicia Oremos Alimentado Señor con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Concédenos en la fiesta de tu mártir El Beato Jesús Emilio Jaramillo Permanecer siempre en ti Y perseverar en tu amor Vivir tu vida Y ser conducidos por tu mano amorosa Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre A dar testimonio de Cristo con su vida Pueden ir en paz El ángel vino de los cielos Y a María le anunció El gran misterio de Dios hombre Que a los cielos admiro Virgen Madre, Señora nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación Yo soy la esclava del Señor Mi Dios La Virgen dijo al contestar Que se haga en mí según has dicho Se cumpla en mí su voluntad Virgen Madre, Señora nuestra Recordando la encarnación Te cantamos tus hijos todos Como estrella de salvación